Se viene el rock acrobático Hasta acá el puntaje más alto lo tienen Cicela Bernal, Nicolás Villalba con 40 Lo más bajo, Campi y Barbie Real Y con 20, hoy es noche de sentencia De duelo y eliminación Baclan Lourdes Sánchez, Fernando Dente Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Lourdes! ¡Vamos! I've been working so hard I'm punching my car Eight hours for what? Oh, tell me what I got I'll hit the ceiling Or else I'll tear up this town Tonight I gotta cut loose Cut loose Kick off your Sunday shoes Bowie, Marie Shake it, shake it for me Whoa, Milo Come on, come on, let's go Lose your blues Everybody cut for loose Let's go Cut for loose Cut for loose We got to turn you around And put your feet on the ground Now take a hold of your soul Bring on I'm turning it loose For loose Kick off your Sunday shoes Let's go Lose your blues Everybody cut, everybody cut Everybody cut for loose Bueno ¡Vamos! Tremendo Con un temazo Put loose De Kenny Loggins Que buen tema Por Dios ¡Vamos!